Levanta las manos y cántalo, vota en esta hora. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia a defender tu poder a lo que estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 ¡Aye! ¡Gloria! Estamos provocando que la gloria se vete, que los soberanos se vete. ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal!